No te rindas, sé que duele solo dando paso Ni a fijar, cabeza en alto y aceptar la realidad No le temas al olvido A quien nadie va a olvidar Su sonrisa, sus acciones la familia lleva Es difícil explicar aquellos planes Que no están hechos para entender Y toda mi mano Para entender cuánto te da Y te quiero ver Y toma mi voz, toma mi ser Siempre contigo estar Toma mi mano Para entender cuánto te extraño Recuerdo que tú Llegaste como menos lo sabía Como todo me dolía Pero no es un parazón ya que tú Llegaste como menos lo quería Como yo más te veía Como menos lo quería Recuerdo que tú Llegaste como menos lo sabía Como todo me dolía Que no es un parazón ya que tú Y fuiste como menos lo sabía Cuando todo me dolía Cuando menos lo quería Cuando menos lo quería Y te quiero ver Y te quiero ver Y toma mi voz, toma mi ser Siempre contigo estaré Y te quiero Y tomo mi voz Y te quiero ver ¿Cómo te amo?